Hola a todos, bienvenidos a Burning Tree Boosters. Estoy aquí con Alfonso Barcelona Cabeza, también conocido como Ponso. Buenas a todos. Y os vamos a explicar el mazo que casi al 100% jugará en el Pro Tour de Valencia, que será de Modern, en febrero. Que recientemente ganó un PTQ en Madrid de 250 personas casi. El mazo está basado en la Restore Balance, que es un equilibrio de toda la vida. Pero básicamente la carta iguala el número de tierras, criaturas, cartas en la mano. Iguala al jugador que menos tenga. Un equilibrio de toda la vida con suspender, básicamente. Y nada, y ahora os va a comentar un poco el mazo, básicamente. Que él es el que lo ha jugado bastante más y lo ha llevado durante todas las temporadas pasadas de PTQs y demás. A ver, la idea principal es que cuando juguemos una Restore Balance, tengamos el menor número posible de tierras y criaturas. Los mojones, en la carta de la derecha. Son todos estos, hay de varios colores. Verde, blanco, azul, blanco y rojo, verde. Básicamente nos ayudan a tener la menos cantidad de tierras posibles en juego. Son una tierra doble, digamos, que entra en juego girada. Pero en vez de ser tierra, cuenta con artefacto. Exacto. También tenemos que jugar bastantes básicas para jugar los mojones. Ya que hace falta tierras básicas para jugarlos por uno de mano solamente. Y muchas Feds para acceder a estas tierras básicas. Luego llevamos cuatro Soclans para tener acceso a los colores siempre que queramos. Porque es un mazo que juega cuatro colores y las necesitamos. Y tres Simian Spiritides que también nos ayudan a generar mana sin tener demasiadas tierras en juego. Y de paso, quitarnos cartas de la mano para que también equilibre las cartas de la mano. Luego las cartas de combo son ocho cascadas que nos ayudan a jugar la Restore Balance de manera instantánea sin tener que esperar los seis turnos de suspender. Por culpa de esto no podemos jugar ninguna carta de coste menos de tres. Pero bueno, los primeros turnos se defiende jugando los mojones y suspendiendo cartas. Después de la otra pieza del combo básica. El gargadón es lo que nos ayuda a tener la menor cantidad de permanentes posibles en juego. Lo ideal es siempre tirar una cascada con el gargadón suspendido para dejar la mesa vacía y la criatura con la menor cantidad de turnos posibles para entrar en juego. La parte buena es que pega de nueve y como una de las cascadas ha exaltado, normalmente tenemos dos ataques de veinte, o sea diez y diez, terminando la partida muy rápido, una vez que convemos. El resto de cartas pues son muchos caminantes, casi todas cartas bastante buenas, que la ventaja es que la balanza no nos equilibra. Entonces vaciaremos la mesa y nos quedaremos con alguno de ellos en juego, si puede ser, dándonos mucha ventaja. Más importante seguramente será la Hany, porque si lo dejamos con pocas tierras y encima se lo vamos tirando, pues ganamos muchísimo tiempo. ¿Has pensado alguna vez en incluir algún otro de estos colores? Igual ahora que jugamos tasas para la devoción, Tamillo, que también ayuda como la Hany a atascar al oponente. Pero por ahora creo que estos son los adecuados. Después tenemos aquí el pack azul. Sí, son todo cartas que... Lo más importante aquí de este pack es la Vendillion. Todo el mundo sabe que la Vendillion es buena, pero en este mazo es mucho mejor. Porque la mayoría de las veces, muchas de hecho, las tiramos a nosotros mismos para... Si robamos una Restore Balance, que en manos de una carta muerta, volverla a poner debajo del mazo. La ciclamos por otra carta y de paso conseguimos una Restore Balance más que cascadear. De hecho, incluimos las tasas básicamente antes... Bueno, ya o a Sede Conocimiento, ¿no? Sí. Sí, fue sugerencia de Carlos. Ahí le doy un puntito. Y es que con la Sede Conocimiento ya tuve una mala experiencia en el GP de Bilbao. Una partida que no podía perder. Por culpa de una SED me robé las tres Restores. Así que pensando cartas que ayudasen a encontrar lo que queremos sin hacer el efecto de robar, encontramos la tasa. Sus tres habilidades son buenas. La devoción, bueno, pues entre los mojones, los encantamientos y los dobles costes no es muy difícil hacerla. Pero sobre todo es importante porque... Tampoco es lo más importante realmente. Sí, no es importante que sea un bicho realmente. Lo bueno es que cuando tiramos a cascada no suele serlo. Así que no cuenta como criatura para un momento de hacer la cascada. Es muy importante que hacerles que hay uno para no robarnos las Restores, que siempre queremos que estén en el bazo. Y es también muy importante la parte de Inbloqueable, para que el cargadón siempre entre hasta la cocina. O sea, no queremos que sea bloqueado por una criatura pequeña. Aunque hay pocas listas, otras veces he visto listas por ahí que llevan cuatro Restores. Supongo que llevas tres, básicamente una de las razones para que no te la robes de mano. Sí, a ver, en mano es una carta muerta. Muy pocas veces la queremos en la mano. Y suspenderla, bueno, se puede suspender si te la robas, pero no es lo más adecuado. En ese pack de cartas también están... Están los pajaricos que te gustan a ti. Los pajaritos. Una carta de suspender. Nos viene muy bien tener cartas de suspender para que en el momento que subimos la cascada, virtualmente no tengamos criaturas, pero sí que vayan a entrar en los turcos. Y de paso, pues nos ayuda a quitar permanentes molestos una vez entrar en un juego. Es bastante más importante de lo que parece. Porque después de dejar a un jugador sin tierras, subirle un plan cualquiera a la mano, hace mucho daño. Sí, porque realmente, o sea, según... Después hablaremos de los payings, contra... O sea, según contra que payings, en plan June, si te cuida una Liliana pronto o algo, es una forma después de quitártela rápido. También es importante el hecho de que puedes subirte tu propia ardent playa para jugar otra cascada. Buen detalle. Y bueno, luego crean tres removals que ayudan un poquito a aguantar los primeros turnos. El dismember es muy bueno porque como no podemos jugar hechizos de coste menor de tres, es un mata bichos de coste uno, pero que no sacamos una cascada. Encima es de los mejores removals del formato. Sí. Después del pacto extra yo creo que es el mejor. Sí, sin duda. Mata todo, prácticamente. Y la detención, bueno, que ayuda a los pájaros a quitar permanentes molestos que puedan bajarnos el turno uno. Casi siempre caminantes de planos. Y bueno, el banquillo, pues... Hay un poquito de todo. Aunque hay muchas cartas que solamente llevemos una copia, hacen cosas muy parecidas. El rinconchet, básicamente, es un counter. Counter a counter. Para protegernos de contrahechizos. Las líneas, bueno, es una carta que yo creo que haga falta mucha explicación. Contra a Junts es muy buena, contra todo lo que lleve y quita cartas. Y de paso nos protege a los caminantes contra los relámpagos, por ejemplo. Porfiro Walker, contra Monorred. Ya que la primera partida es realmente difícil. Y el plan es cambiar los restores por el post-side. Después lo explicaremos, pero sí. Sí. La segunda detención, contra mazos que puedan llevar más caminantes. Pues nada, ahora lo que vamos a hacer va a ser explicar un poco... Según cómo está el formato. ¿Es un mazo realmente bueno o según cómo está el formato actualmente? O sea, bueno, pues lo puedo explicar un poco. Sí. A ver, contra mazos ahora control, como las delber que se juegan antes. Tiene peris muy complicados, porque meten presión y juegan counters. Pero ahora mismo es que son mazos que no se juegan apenas. Y contra Junts, Pods, todo este tipo de mazos que se basan mucho en criaturas. Una restore balance. Le ponen la partida muy cuesta arriba. Bueno, pues entonces os vamos a explicar... Vamos a ir peirin por peirin. Hemos elegido más o menos todos los que... Los mazos más jugados, en total 8. Jun, Trompos, White Red, Robots, Twin, Living End y Burn. Bueno, Burn lo hemos nombrado básicamente por los Corfeer y Walker. Porque los tenemos que meter básicamente, porque si no... Sí, es una carta que solamente queremos contra ese peirin. Y tampoco es juega mucho, pero... Es la única forma de ganar. Exacto. Pues nada. Ahora vamos a pasar, pues... Empezaremos por Junts. Contra Junts, meteremos las cuatro líneas y la detención es fair. Y sacaremos los dos pajaricos. Las dos tasas y la vendilion. Las líneas es realmente la carta que quieres contra Junts. Porque te quitas todo su hate, porque te quitas todo su hate, que viene a ser quitacartas. La Liliana también la molestas bastante. Y es la otra game, si van de banquillo, pues también de propio. La detención, pues bueno. Una forma más de quitársela a Liliana. Y quitar, pues... Las cartas malas. El pajarito no es muy bueno. Porque lo único que queremos levantarle suele ser a Liliana. Y tampoco es el mayor problema. La vendilion, porque no hay ninguna carta en concreto que queramos quitar. Todas sus cartas son bastante parecidas contra nosotros. Y bueno, la tasa, aunque sea buena contra él, como quitamos mucho coste azul, va a ser más difícil llegar a la devoción. Así que se va fuera. También hay que comentar que en todas las versiones de Junts, más o menos haríamos este side. Excepto la que ya blanco. Que seguramente metamos dos Angel of the Gods. Bueno, el Angel of the Gods. Sí, más nada. Por Asling Green Souls. Aunque bueno, con los haces ya se regulan bastante bien. Y el problema de esta versión es que juegan Part of Exile. Que nos mata el Gargadón de una forma bastante rápida. Entonces a lo mejor un poquito alrededor de él. Lo único bueno en el Angel of the Gods es que te ayuda... O sea, como tú bien dices siempre, es la novena cascada. Sí, aunque no mate Tarmus, todo lo demás lo mata bien. Así que eso. Y nada, vamos a pasar ahora a Tron. Meteremos dos Ingot Shiguer. Una Detención Esfer y un Crossan. Y quitaremos dos Dismember, un Garru y un Gideon. Dos Ingot. Básicamente es para evitar... A ver, tenemos muchas cartas malas en este PID. Y el Ingot, aunque no sea un cartonazo, pues mira. Sirve para molestarle a esos artefactos. Si pillamos un... Un Oblivion Storm mejor. Pero si no, pues lo que nos vemos por delante está bien llevado. Y la Detención y el Crossan, pues más lo mismo. Sobre todo quitamos cartas malas. Que son el Remobal, el Dismember, el Garru y el Gideon. Y la Detención sí que es buena porque quita los Carn. Que como contra todos los mazos, la forma de perder contra Tron es que te hagan turno tres Carn. Realmente lo que más molesta ver sus Tron es Carn. Sí. O sea, si no... Es fácil... No es fácil para ellos llegar a las tierras. Porque como nos vamos destrozando tierras, no es fácil completar el Tron. El problema es que cuando nos juegan sus amenazas, ya sea la Worm Coil o el Carn, son muy buenas contra nosotros. Sí, se hace bastante cuesta arriba. Aún así yo sigo pensando que si nos hacen Tron de tercero... Sí, necesitan el Tron de tercero y aún así conseguimos bajar una Vendillion para quitarle la carta peligrosa, no sé. Es un peirin que depende mucho de que tengan el Carn de tercer turno. No es de los peores peirins yo creo porque, como hemos dicho antes, el mazo está bastante trabajado contra el Metagame actual. Entonces, no sé. ¿Quieres algo más que comentar sobre Tron? No, realmente es eso. Intentar que no te cuelen el Carn de tercero. Y una vez llegados a ese punto, pues no dejar de tener el Tron a base de cascadas. Vale. Pues vamos a pasar al siguiente mazo que hemos elegido, que creemos que más se juega, que es Poz en sus dos versiones. Tanto Kiki Poz como Medira Poz. Aquí hemos distinguido On The Play y On The Draw. On The Play meteremos... O sea, un Anger, una Detention Esfere, un Dismember y un Crasan. Y quitamos las tasas que también son lentillas, ¿no? Y el pajarico. Sí, básicamente quitamos las cartas lentas. Yo creo que este es uno de los mejores peirins. Sí, a ver, este es de los mejores peirins, de hecho, porque es el mazo que más se basa en criaturas. Si te hacen una salida de turno, un acelerador, turno, dos acelerador, y le cuelas a tres una cascada, le acabas de... Sí, es muy difícil que levante esa partida. Lo único que nos puede preocupar, lo que molesta realmente de estos peirins, son los bichos de persistir. Por eso el de Melira, igual, es un poquito peor peirin, porque lleva más. Claro, dentro del buen peirin que son, o sea, Kiki Poth, se le gana bastante fácil y... Pues Scythe tiene una carta muy peligrosa, que es la Sigarda. Que, básicamente, su combo se basa en bajar una Sigarda. Pero, muchas veces, la Sigarda termina chumloqueando al Gargadón, porque... No le queda otra. Y explica un poquito aquí el On The Play. Sí, la diferencia del On The Play y On The Draw, básicamente, es que... Si empieza él, a veces, el Crosan y la Vendillion se caen lentos. Entonces, preferimos los Segwars, para encargarse de la Poz. Pues nada. Y tampoco tiene mucho más. Vale. Pues ahora pasamos a Wait Red. Aquí ya entra el pack Anticounters. Las tres Ricochet, sobre todo. Y después metemos también el de Tension Sphere y el Crosan Grip. Quitamos Planets Walkers, que son malos, principalmente. El Garruk. El Gideon. O sea, costes altos y que realmente no hacen nada, porque no juegan casi bichos. La del Speck y los Dismember, bueno... Tampoco. Dismember se puede dejar si juega a Vendillion, Ángeles, pero bueno. Últimamente no se juegan mucho. Y el peor Planets Walkers es el Garruk, sin duda. Porque se muere de un relampado. Sí. El peirin... A ver. El peirin... A priori parece que esto es un mazo que contra mazos de counter se lo pase mal. Pero es que ahora mismo no mete nada de presión. Entonces, a base de jugar una amenaza al final de su turno, ya sea una Cascada, una Vendillion, y un Planets Walkers en el nuestro, termina entrando algo. Y son todo cartas que le hacen mucho daño. ¿Ve la táctica de hacer Cascada-Ricochet o...? Sí, sí. ¿La táctica realmente les hace bastante daño también? Pues ahí, esperar a tener un Ricochet y una Cascada suele dar la partida, porque no se lo esperan. Y también hay que decir que si el tío no sabe jugar contra este mazo, que es bastante normal, al final del turno se giran para bajar que una Vendillion, jugar un Think Trace, una Sphinx o Atlation, y cuando está girado, al final de nuestro turno, si se come una Cascada instantánea como sorpresa, pues le cuesta la partida. Es otro de los factores sorpresas y ventajas de jugar este mazo que muchas... Sí, lo bueno de jugar este mazo es que te regalan muchas partidas. Se tapean cuando no tienen que tapearse y eso les cuesta la partida. O sea, no pueden cometer errores contra nosotros. No pueden cometer y nosotros tampoco podemos cometer. Sí, sí, es un mazo que castiga mucho los errores, porque tirar mal una Cascada puede perjudicarte más a ti que al otro. Pero también si el otro hace una decisión estúpida, como girarse un turno a que no debe girarse o pasarse de bajar criaturas, es muy difícil que pueda remontar la partida. Pues nada, vamos a pasar a robots. Hasta aquí serían los mazos un poco más jugados y en lo que se basa el formato en estos momentos. Contra robots, pues, todos los petacacharros. Nanger, los dos, Ingottyware, el croissant y la detención. Y quitamos las cosas lentas otra vez, básicamente, que no hacen nada contra mí. Sí, la alzpez, aunque parezca buena porque da bloqueadores, no lo es, porque sus criaturas peligrosas suelen volar. Sí. Y básicamente metemos formas de cargarnos el casco, que es la carta que nos molesta. Este peyting es engañoso, porque podría ser un 50-50. Sí, de hecho, estamos jugando bastantes partidas, los dos y 50-50 suele ser. Sí, el problema de este mazo es que aunque baje muy rápido la mano y le jugamos una cascada que le barra a la mesa, como ha bajado toda la mano, nosotros nos quedamos sin cartas en mano, con la misma cascada. Entonces llegamos al top deck y ahí es donde depende de si el otro tiene el casco o no. Ya, y digamos que si trabaja el casco, los tambores que en mana se quedan, o sea, no influye tanto en romperle las tierras. Sí, tiene muchas cartas muertas también al top deck. Entonces muchas partidas se terminan decidiendo por quién roba mejor después la cascada. Como también depende de si te sale el side, debería ser... Sí, sí, con el side el peyting gana mucho. O sea, tener cuatro formas extra de cargarte el casco... La primera parte es lo que me cuesta. Y no, hasta aquí es lo que hemos dicho, los mazos así más jugadetes. Ahora vamos a pasar a Twin, que ganó el último GP. Pero vamos, tampoco es que... O sea, digamos que no son tier 1-1. Bueno, contra Twin, parecido con el contra White R. Metemos todo el pack de anti-counters. La ricochet, el cross-hand, su encantamiento y el dismember, que aquí es fundamental. Y volvemos a quitar las cosas lentas. Porque aquí ni se va a girar él ni nos vamos a girar nosotros casi nunca. Sí, sí, realmente el dismember es, obviamente, hay que meterlo. Y la ricochet para proteger la cascada. Aquí también es un típico... O la posible guerra de counters. Sí, sí, sí. También es el típico mazo en el que el dios etapea mal al final del turno para bajar de una pesta ermite. Lejos una cascada y pierde. Y otra cosa muy buena es que a veces lanzan protegiendo el combo con un dispel. Y aunque jugamos a Violent Outburst, que es instantáneo, la carta que tienen contra Star es un Sorcery, la Restore Balance. Y ahí el dispel no hace nada. Exacto. Realmente, si meten ahora el counter nuevo, ese es el que jodería más. Sí, el de los patitos. Otra carta que es mejor de lo que aparece en este peirin es el Haze. Porque la ilimita sea solamente con Bar con Pestermite. Y bueno, ¿qué tal vez el emparejamiento entonces? Dentro de los mazos de combo, este es el que mejor puede ir. Porque se basa en criaturas. Y eso realmente depende mucho de la experiencia del otro jugando contra este mazo. Porque es muy incómodo para los dos mazos. Y normalmente el que se etapea antes puede perder muy fácil. Pues nada, vamos a pasar a Living End, que es el otro mazo que dio la sorpresa. Y hubo dos en el top 8. Aquí el Scythe, como veis, es bastante sencillo. Sí, a ver, es un mazo contra el que no llevamos prácticamente Scythe. Ni ellos contra nosotros. Básicamente se reduce en quien juega más cascadas. Por cada cascada que jueguen ellos, tenemos que jugar nosotros otra detrás. Para limpiar la mesa que ha llenado. Así que es literalmente en 50-50. Es que dependemos de jugar más cascadas que él. Tenemos la ventaja de jugar Vendillions. Pero ellos también tienen la ventaja de que pueden atascarnos a veces con... Sobre todo post-sides si meten Chewels. Pero bueno, como he dicho, el peirin se basa básicamente en quien juega más cascadas. Y por último, vamos a analizar Burn. Básicamente para hablar de los Corfidio Walker. Contra Burn, pues eso, lo que hemos comentado un poco en la introducción del vídeo. La primera es bastante... Muy, muy difícil de ganar realmente. Porque meten mucha... La primera partida es muy difícil porque no solamente meten mucha presión, sino que después de una cascada, aunque tengan una tierra, ya funciona bastante el mazo. Entonces, hace falta un plan B. Que en este caso son los Corfidio Walkers, que los cambiamos por los restores. Y virtualmente jugaríamos 10 Corfidio Walkers. Las 8 cascadas y las 2 criaturas. Realmente en la primera partida es muy difícil ganarlas, pero las dos siguientes es muy difícil. Sí, es muy difícil perderlas. Tanto la línea como el Corfidio Walker son cartas que le ponen muy difícil la partida. Encima del Corfidio Walker también jugamos cartas rojas nosotros, que van sumando viditas. Y los Hanis, los Crans Walkers, todo le suele molestar bastante. O sea, es muy difícil que nos mate con criaturas. Y las chispas, bueno, la línea y los Cores ya se dan buena cuenta. Y nada, hasta aquí la introducción del vídeo. Y jugaremos como Night Dailies, algún 8-man. Y mostrándoos el funcionamiento de la baraja. Un saludo a todos. Un saludo.